¿Qué es lo que te veo? para verlo bien y rectificar The Best DJ Best in the mix Vamos a empezar Olvida el pasado Entiende que ya Quiero que vuelvas Vuelve a mi Tócame a pedazos Si te sientes mal Coge de mi mano para caminar Quiero que vuelvas Vuelve a mi No puedo más Tendré Que hacer de tripas por afuno No podré Salgar con otros besos Si es tan enorme Sé Que tengo de ti Será el calor De tu Un poco no se funde Con mi piel arde Me pide cada foro Y cada noche Te Me pido aquí 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 Solo somos tú y yo Y nuestro alrededor se puede ver nadie Renunciaba cada corazón Siempre conmigo, siempre conmigo Quiero ser mejor, quédate D.J. The Best D.J. The Best D.J. The Best